¿Ven cuando el sol llega al mediodía y la luz es perfecta? Así somos los del Señor. Los que no son del Señor, en un momento dado, la vida de todos los seres humanos parece iguales. Así como es muy similar el atardecer como el amanecer. Pero el atardecer representa la vida del incrédulo, cada vez, por su tendencia pecaminosa. El atardecer se vuelve más oscuro. Pero tu vida y las mías, los que hemos creído, vamos en un proceso de progresión. Progresamos en la revelación. Crecemos en la dependencia de las Sagradas Escrituras. ¡Gracias! ¡Gracias!